Música En el vídeo de hoy trataremos el caso de Josué Monge García que el 10 de abril del 2006 contaba con 13 años de edad Este suceso tuvo lugar en el municipio de Dos Hermanas, en Sevilla Música Josué, de 13 años, cursaba segundo de la ESO pero no le iban nada bien los estudios De las 10 asignaturas que tenía, había suspendido 8 Josué era un preadolescente amable, sencillo y humilde La madre describe a Josué como un niño feliz y con ganas de vivir Muy cooperante en las tareas del hogar La familia vivía en el barrio de Huertasola, en Dos Hermanas, Sevilla Los padres de Josué eran Antonio y María Isabel Aquel 10 de abril del 2006, Josué pidió a su madre si podía ir a pasar la tarde y a dormir a casa de un amigo Situada en Vista Azul La madre le dijo que sí, ya que la casa del amigo se encontraba a solo 300 metros de la suya Por lo que Josué salió de casa para dirigirse a casa del amigo A pasar una increíble tarde y noche No obstante, Josué nunca llegaría a casa del amigo Cuando Josué salió de su casa, llevaba 30 euros, una mochila y su bicicleta Ni la mochila ni la bicicleta llegaron nunca a aparecer De hecho, poco más se sabe de la desaparición de Josué Aunque si ahondamos en el contexto de los hechos y de la vida de los padres y de Josué Podremos entender mucho mejor lo que le sucedió al adolescente Josué, aún siendo un niño alegre y de buen corazón Su vida no había sido nada fácil Esto lo explicó María Isabel Quien manifestó que su hijo había sido víctima de maltrato físico y psicológico Por parte de Antonio, su padre Estos hechos le llevaron a María Isabel en el año 2004 Cuando Josué tenía 11 años de edad A pedir ayuda y asesoramiento en el Instituto de la Mujer Pero después de dos años Y a tan solo un mes de la desaparición de Josué En marzo del 2006 María Isabel, decidida y con las fuerzas suficientes para hacerlo Pidió el divorcio a Antonio María Isabel siempre ha creído Que el hecho de pedirle el divorcio a Antonio Fue un momento crucial para que Antonio Pudiera haber hecho desaparecer a Josué En una manifestación convocada a las puertas del ayuntamiento de dos hermanas Un año después de la desaparición de Josué La madre reconoció que su matrimonio estaba muy lejos de ser un buen matrimonio Y que había intentado separarse varias veces Sus palabras fueron 20 años llevaba viviendo con él Un infierno en mi casa Y calificó a su marido de controlador y posesivo Y de querer que todo fuera perfecto Y si no se hacía como él quería Se ponía agresivo María Isabel explicó que el día antes de que también desapareciera Antonio Se había enfrentado a él Insistiendo que le dijera dónde estaba Josué O al día siguiente le contaría a la policía sus sospechas La mujer haciendo referencia a los movimientos y reacciones que tuvo Antonio Después de la desaparición de Josué Dijo Cuando él se fue Empecé a recomponer el puzle Incluso dijo que Antonio lo tenía todo premeditado Y es que el 23 de abril del 2006 Trece días después de la desaparición de Josué Antonio tomó su furgoneta que usaba para el trabajo Y se dispuso a buscar a su hijo Pero Antonio nunca llegó a volver También había desaparecido La investigación la dirigió en un primer momento La comisaría de dos hermanas Y luego pasaría más de un mes más tarde Al grupo de homicidios de Sevilla Es uno de los pocos casos que esta unidad Una de las que presenta mayores estadísticas De esclarecimiento de los delitos Tiene todavía sin resolver Los agentes se volcaron en la búsqueda de Josué y de Antonio Desde el primer momento El juzgado de instrucción Autorizó las escuchas de los teléfonos De todos los miembros de la familia Padre, tíos y abuelos Fueron escuchados durante semanas Sin hallar nada relevante Josué tenía un teléfono móvil Que dejó de dar señal en el momento en que desapareció Nunca más se ha vuelto a encender Lo mismo pasó con el teléfono móvil de Antonio La difusión de la desaparición de los dos Se hizo por parte de la Interpol y Europol Llevando a cabo gestiones con cuerpos policiales de toda Europa Haciendo hincapié en Portugal Que según les había explicado María Isabel Era un país que le gustaba mucho a Antonio Y ante la posibilidad de que Antonio se hubiera quitado la vida Arrojándose con la furgoneta en el río Guadalquivir Un helicóptero de la policía hizo varias inspecciones por aire En toda la ribera Desde Córdoba hasta Sanlúcar de Barrameda Dichos vuelos se hicieron en verano Ya que en esta época el nivel del agua es más bajo También se revisaron pantanos El helicóptero de la policía también sobrevoló la Sierra Morena Desde Córdoba hasta Huelva Finalizando sin ningún rastro ni pista En aquel entonces había suficientes teorías Que apuntaban a Antonio Como autor de la desaparición de Josué Además de la solicitud de divorcio por parte de María Isabel Existen otros elementos que pueden hacer creer Que fue Antonio quien hizo desaparecer a Josué Aún sin haber ningún movimiento de Antonio Como podría ser movimientos bancarios Ni de su tarjeta de crédito O que se hubiera avistado la furgoneta por algún sitio Hay algunas acciones que hacen que la sospecha recaiga sobre Antonio La primera persona que sospecha de Antonio es María Isabel Siempre lo ha situado en el punto de mira Creyendo que solo Antonio pudo ser el culpable No solo de hacer desaparecer a Josué Sino de haber acabado con su vida Y es que cuando Antonio se enteró de la desaparición de Josué Cuando supo que Josué no había llegado al domicilio de su amigo Y no llegó a casa a las diez y media de la mañana Hora que se le había puesto para que llegase En ningún momento salió en su búsqueda En vez de buscar a su hijo de forma inmediata Se quedó durmiendo Según su explicación es que trabajaba mucho y necesitaba descansar Esto le dio que pensar a María Isabel Le pareció muy extraño Vamos, a todos nos da que pensar ¿No es así? ¿Cómo el padre pudo quedarse a dormir? ¿Cuando su hijo había desaparecido? ¿Y muy probablemente le habría pasado algo horrible? Pero esto no fue lo único que hizo sospechar de Antonio Y es que la misma mañana que Antonio decide seguir durmiendo Antonio empezó a decir que se iba a quitar la vida Es más, llegó a decir que quería acabar con su vida Porque quería reunirse con su hijo Esto como poco fue impactante Ya que en aquellos momentos Nadie se planteaba de que Josué hubiera fallecido La teoría de que Antonio acabase con la vida de Josué Y después se quitase la vida No fue la única hipótesis que se barajaba Con Antonio como autor de los hechos Existía otra teoría Dada también por María Isabel Josué no era hijo único Tenía dos hermanos más El pequeño de sus dos hermanos Le explicó a María Isabel Que Antonio le había dicho Que la tarde que desapareció Josué Se tenían que reunir porque iban a ir a un lugar El pequeño le dijo a Antonio Que él no quería ir Por lo que se cree que Josué Dijo que iría él en lugar de su hermano Esto lo confirmó el amigo El cual iba a ir a pasar la noche a su casa Cuando le tomaron declaración Este explicó que Josué le había dicho Que llegaría tarde a su casa Porque primero había quedado con su padre Para trabajar en un asunto Este hecho hizo que el amigo No se preocupase de que Josué No llegase a su casa Ya que al haber quedado con su padre A hacer alguna clase de trabajo Se le pudo haber hecho tarde Y podría haber decidido dormir en su casa Esta hipótesis también hizo pensar Que Antonio sí que se llevó a Josué Aunque en esta los investigadores pensaban Que Antonio había decidido irse con Josué Y refugiarse en algún otro país Con la ayuda de alguna asociación O comunidad evangelista Puesto que la familia era muy creyente Esto también hizo que la policía Buscase en sectas o grupos evangelistas Por si Antonio hubiera acudido a ellos O captado por alguna de ellas Y hubiera intentado llevar a todos sus hijos Pero solo lo había conseguido con Josué Y es que un hermano de Antonio Era predicador de la iglesia evangelista Antonio solía hacer grandes donaciones a la misma También se investigaron las salidas de transportes Como trenes, carreteras y otros medios Pero tampoco hallaron nada La hipótesis principal es que Antonio Sí que fue el responsable de la desaparición Y posible hacer de Josué Pero no hay nada que lleve a dar con Josué o con Antonio Un año y dos meses después de la desaparición de Josué Hubo quien dijo haberlo visto en Málaga Había un adolescente el cual dijo que era Josué Y que no se parecía tanto Porque había sido secuestrado Y en ese año y dos meses Había cambiado mucho físicamente Finalmente fue descartado por la policía El joven era un adolescente Que se había escapado de un centro de menores de Málaga Han pasado ya más de 18 años De la desaparición de Josué y de su padre Antonio Y nada se sabe ni se ha sabido sobre sus paraderos La asociación SOS Desaparecidos Mantiene activa la alerta de desaparición Este caso está lleno de incógnitas Y es que 13 días después de que desapareciera Josué Monje García Lo hacía su padre Antonio Monje Rodríguez Cuando contaba con 44 años de edad En la actualidad Josué tendría 31 años Y Antonio 62 Tampoco se ha encontrado la furgoneta de Antonio Una citro en berlingo de color blanco Y con matrícula 1985 DBP Una muy extraña e inexplicable desaparición De un niño del que nadie tiene ninguna pista Se perdió totalmente el rastro Y la investigación no ha conseguido ningún dato fiable Para dar con su paradero Contando con varias hipótesis Pero con nada claro Actualmente la madre de Josué Vive refugiada en su religión Y está muy integrada en la iglesia evangelista Un investigador que trabajó en el caso Dijo Este caso fue un total fracaso para la policía No fue por falta de trabajo Ni de gestiones Hicimos muchas Todo lo que estaba en nuestra mano Por encontrar a Josué y Antonio Pero lo cierto es que a día de hoy No tenemos una respuesta que darle a la madre Que sigue sufriendo Si tenéis alguna pista sobre el posible paradero Podéis llamar a los teléfonos Podéis dejarme en comentarios Todo lo que opináis sobre este caso Incluso vuestras teorías Que sé que seguro Que aportarán mucho a este caso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!